El camino de la muerte, exposición que recuerda alrededor de 150 mil víctimas de los nazis en Babi Yar, se ha abierto recientemente en la capital de Ucrania, con motivo del 75 aniversario de la masacre nazi. Más de 500 piezas, entre ellas fotos auténticas y documentos, así como objetos personales de las víctimas, se muestran en el Museo de Historia de Ucrania de la Segunda Guerra Mundial. Además, docenas de instalaciones de arte moderno revelan la brutalidad de la matanza de Babi Yar, un barranco en Kiev, sitio de una serie de asesinatos llevados a cabo por los nazis durante su campaña en contra de la exunión soviética en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. El más notorio y mejor documentado de estos hechos tuvo lugar el 29 de septiembre de 1941, en que 33.771 judíos fueron asesinados en una sola operación. Una gran tragedia, una tragedia para la ciudad de Kiev, una tragedia para Ucrania, una gran tragedia para los judíos que viven en Ucrania. Un recuento de tremenda angustia y el dolor sentido hasta hoy en el camino de la muerte. Con información de la oficina en Kiev, Ucrania, Noticias Xinhua.